Autoridades de policía del municipio de Curumani tratan de esclarecer los hechos en los que sujetos intentaron violentar la puerta principal de la nueva EPS ubicada en esa población. Y es que la entrada principal de la empresa promotora de salud resultó deteriorada por sujetos que intentaban ingresar al lugar, pero afortunadamente el rigor de la puerta no permitió que los delincuentes ingresaran allí. Autoridades adelantan las investigaciones de este caso para determinar si estos hechos se atribuyen a actos vandálicos o a un intento de robo. Además indicaron que los sujetos causantes del incidente quedaron grabados en las cámaras de seguridad del lugar, por lo que se encuentran cotejando el material visual que permitirá establecer las identidades de estas personas y así originar sus capturas.